Hola cracks, ¿cómo están? Yo soy Brice Mata y el día de hoy vamos a tener lo mejor de la jornada número 4 de la Liga Femenina. Vamos a empezar con la tabla general de posiciones. Tenemos en primer lugar a las Chivas con 12 puntos y déjenme decirles que ellas llevan 15 goles a favor y solo un gol en contra. Igual con 12 puntos tenemos a Tigres, América y a Monterrey, luego con 10 puntos tenemos a Las Tuzas del Pachuca, con 7 puntos tenemos a Pumas y a Atlas y con 6 puntos tenemos a León. Esta jornada hubo bastantes goles pero mi favorito sin duda fue el de Karen Hernández de Los Cholos que anotó el único gol que Tijuana pudo anotar al minuto 13 y realmente fue un golazo. Terminaron perdiendo 6 a 1 contra Tigres pero sin duda alguna su gol fue espectacular. Ahora nos vamos con la mejor atajada que sin duda alguna fue la de Monce González por parte de Necaxa al minuto 41 impedía el quinto gol por parte de la América. Terminaron perdiendo 6 a 1 pero bueno esta fue una gran atajada por parte de la arquera de Necaxa. Ahora nos vamos con la tabla de goleo individual. En la primera posición tenemos a Alicia Cervantes de Las Chivas con 7 goles. En la segunda posición a Katy Martínez de Los Tigres con 6 goles. Posteriormente tenemos a Daniela Espinoza de la América y a Desire Monsiváis del Monterrey con 5 goles. Con 4 goles tenemos a Casandra Cuevas de la América y con 3 goles a Lisbeth Valle de Los Tigres. Quiero mencionar que Alicia Cervantes la goleadora en lo que va del torneo anotó su primer triplete contra Mazatlán. En lo destacado voy a poner a Katy Abad que con 22 años se convirtió en la goleadora más joven. Lleva 60 anotaciones y así se convierte en la segunda máxima anotadora de la categoría. Y lo malo de esta jornada fue el cobazo que le dio Daniela Lostrano, portera del Toluca, a la jugadora de Puebla Miriam Castro. La verdad que fue un acto totalmente erróneo por parte de la portera. Sin embargo, ella ya asumió la culpa y pidió perdón tanto a la afición como a la jugadora de Puebla. Recuerden que la jornada número 5 arranca este jueves 10 de septiembre. Pero el partido que no se pueden perder por nada del mundo y les voy a recomendar que vean. Es el de lunes 14 de septiembre cuando León se enfrente a la América. Va a ser un gran partido sin duda alguna. Espero que les haya gustado mucho este video. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y también de seguirme a mí en mis redes sociales. Yo soy Pismata, les mando un beso enorme. ¡Gracias!